Bueno, como les contaba, el viaje del emprendedor, la charla que me pidieron que hiciera es cómo accedo y cómo me beneficio en este viaje como emprendedor. Bueno, ahí está mi correo, hugo.martinez.corfo.cl. También está mi Twitter, por si quieren seguir. Yo tuiteo mucho acerca de cosas, eventos o contenido de emprendimiento o innovación. Bueno, ¿cómo va a ser esta charla? Le regalé 10 minutos a la Laura, así que la voy a hacer más corta. La vamos a ir en tres partes. Lo primero, antes de contarles cómo me beneficio y cómo accedo, creo que tengo que contarles un poco qué es lo que es. Así que les voy a contar en qué consiste este viaje del emprendedor. Una historia cortita, contarles que este viaje tiene ciertas estaciones o etapas. Y para poder después irnos de lleno a lo que nos pidieron, que es cómo pueden acceder, tanto las entidades como los emprendedores. Y finalmente determinar cuál va a ser el beneficio que van a tener ustedes al ingresar a este viaje del emprendedor. Bueno, historia. Este es el mapa de Santiago. Santiago no es Chile, solo para ejemplificarlo. Créanme que lo sé porque soy de Temuco. Pero en esta historia, Santiago tiene mucho que ver, lamentablemente. Bueno, este es el mapa nacional, aunque no lo crean, del fuerte de lo que eran nuestros emprendedores hasta antes del viaje del emprendedor. Esos eran los emprendedores a los cuales llegaba la Corfo, de alguna u otra forma, en volumen, en términos de emprendimiento dinámico. ¿Ya? Deprimente. Entonces nos encontramos con que, además, muchos de estos emprendimientos, a pesar que eran de Santiago, otros menos eran de regiones, muchos fracasaban. Un alto porcentaje fracasaba. Entonces ahí tenemos el funeral de nuestro negocio, ya que tenía tres años. Tuvimos que enterrar su logo, las facturas pasadas, algunas cosas, porque lamentablemente más del 90% de las empresas fracasa al tercer año. También nos encontramos con que, hace tres, cuatro años atrás, había un bajísimo, si hoy día quizás es un poco bajo, había un bajísimo acceso a las metodologías en emprendimiento e innovación. Por otra parte, nos encontramos con que había plata, pero no había muchos proyectos a los cuales financiar. Y sobre todo nos pasaba esto en regiones, lamentablemente. Lo otro es que teníamos muchas incubadoras, que además hacían de todo, pero además habían otras entidades y había muchos emprendedores, pero nunca se conectaban, no sabíamos por qué. Entonces, llegó Roberto Musso, que quiero, bueno, ahí está el QR para los que lo quieran buscar en Amazon, cuesta un dólar ese libro, es muy bueno. También si lo buscan, quizás lo encuentren porque el mismo Roberto ha dicho que lo ha difundido mucho de forma gratuita. Pero Roberto Musso, que es un emprendedor, fue uno de los primeros en meterse en tecnología en Chile, de hecho fue el que le empezó a hacer las páginas web a los bancos en su minuto. Siempre cuenta que vivió todo este paso del, aquí se nos va a caer el carnet. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el 99 y decían que cuando pasáramos al 2000, todos los computadores iban a terminar en 00 y no íbamos a tener deuda y todo iba a ser fantástico? O se iba a acabar el mundo, una de las dos cosas. O sea, finalmente ninguna de las dos pasó, y algunos quedamos endeudados y otros quedamos vivos. Pero Roberto empezó a investigar este tema y escribió su primer libro que se llama El Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es cuando el emprendedor comienza y empieza inmediatamente a gastar mucho más de lo que ingresa, o sea, mucho costo, poco ingreso, y es un valle que crece, 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 y que normalmente lo sobre, lo subestimamos. Entonces creemos que lo vamos a pasar fácil, pero es súper complicado. Entonces este libro cuenta cómo podemos pasar este valle de la muerte. Muy bueno. Por otra parte, después Roberto se dedica a investigar mucho las metodologías asociadas a este valle y cómo puede hacerlo el emprendedor para poder sortear este camino. Y ahí lo llama The Startup Journey. De hecho, este proyecto inicialmente se llamaba The Startup Journey, hasta que llegó nuestro nuevo vicepresidente ejecutivo, que ahora es Ministro de Desarrollo Social, y nos dijo, ¿por qué tienen todo en inglés? Basta. Está bien, lo cambiamos a El Viaje del Emprendedor. Y, bueno, ahí también pueden comprar este libro, cuesta como 2 o 3 dólares en Amazon por Kindle. De hecho, el Kindle lo puedes descargar hasta en su teléfono, no es necesario que se compre en un Kindle, pero también es muy bueno el libro. Y esta se la robé a Roberto, ojalá no me rete, porque no le puse los derechos de autor, pero estoy diciendo que lo saqué de su libro, que aquí muestra un poco lo que es el The Startup Journey que investigó Roberto. Y Roberto dice que, por ejemplo, al comienzo, uno tiene que anticiparse al camino, y en ese proceso uno, ¿qué tiene que hacer? Formar el equipo, armar un buen pitch, tener buenos mentores, buscar financiamiento, hasta que partimos. Después viene el lamentable Valle de la Muerte, lo cual dice Roberto que el foco debería ser la supervivencia. Porque es verdad, tenemos mucho, mucho gasto y poco, poco ingreso, poca, poca venta. Hasta que, pero que sí, es un proceso que sirve mucho a aprendizaje. Hasta que ya se viene el punto inflexión y viene la salida, cuando uno ve que está saliendo y está viendo la luz fuera al salir del túnel, y lográis al equilibrio, al ansiado equilibrio, al break even, que le dicen los que son un poco más ciúticos, pero que finalmente todo lo que ingresa se gasta a perfecto. Y empiezo a tener finalmente mayores ingresos que los costos, lo que se transforma en utilidades, ¿cierto? Y, bueno, ¿qué hizo Roberto además? Roberto empezó a investigar qué tan bien estábamos en Chile en relación a cada uno de estos temas. Y lo que nos llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en mentores deberíamos estar acá y estábamos acá. Entonces ahí creamos las redes de mentores que les ha ido maravilloso. Y inclusive los beneficiarios, a los cuales les damos financiamiento, después nos dicen, oye, ¿sabes qué? No es por nada. Pero lo que más me gustó fueron las mentorías. De hecho, acá tenemos speed mentoring para los emprendedores de una hora para que puedan acceder a este tipo de consejos de estos emprendedores que ya le hicieron y que vienen de vuelta. Entonces, con todos estos antecedentes, creamos el viaje del emprendedor, que fue toda esta investigación que hizo Roberto, con la Federico Santamaría, que también se involucró harto. Y que finalmente pueden acceder ustedes desde todos sus computadores, teléfonos, a www.elviajedelemprendedor.cl. Esa es la historia que les quería contar. Ahora, ¿en qué consiste esto? Bueno, lo que quisimos como Corfo es que necesitamos, ya que había carencia de metodología, necesitamos dejar una metodología a los emprendedores, por una parte. Pero no tenía que ser cualquier metodología. Tenía que ser una metodología que maximizara realmente sus probabilidades de éxito y que también, a su vez, vinculara a todas las entidades con los emprendedores. Porque veíamos que también esa era otra deuda que teníamos. Entonces, ¿cómo vinculamos a los emprendedores con estas entidades? Con las incubadoras, con las redes de mentores, con las redes de inversionistas ángeles, etc. Y diseñamos este viaje que tiene ciertas estaciones. Todas estas estaciones y este viaje está en un libro digital. Nunca ha salido impreso, por razones monetarias principalmente. Pero lo pueden encontrar aquí o lo googlean, Viaje al Emprendedor, Corfo, PDF, y les va a aparecer inmediatamente. Y van a encontrar todos estos monitos lindos que les voy a mostrar, pero además con mucho más detalle. Bueno, y la primera etapa de este viaje o la primera estación es la etapa de inducción. ¿Por qué inducción? Porque si bien, por una parte tenemos emprendedores que son principiantes, también tenemos otros emprendedores que no saben que son emprendedores. Hasta que se dan cuenta cuando lo intentan. Entonces aquí la primera meta es cumplir con un puntaje mínimo en una prueba online básica, que está disponible ya en el Viaje al Emprendedor, y manejar los conceptos mínimos de este mundo. Después, que pasamos a esta etapa, vamos a lograr meternos en el pitch básico, la etapa 1. Esto ya es para emprendedores que están un poco más avanzados, con al menos una idea, la manejan, manejan algunos conceptos básicos de emprendimiento dinámico, y ya tienen la idea en una servilleta al menos. Aquí, ¿cuál es nuestra meta? Que logremos armar un pitch, pero un pitch sólido, un pitch vendedor. Que me compren la pesca, como dicen en buen chileno. Y lo otro, que podamos tener un financiamiento inicial para partir. Ahora, ¿por qué ponemos tanto el foco en el pitch? Porque uno, es la primera herramienta que tiene el emprendedor. Su presencia, su voz, sus ideas, y sobre todo, su convicción. Que es lo que hemos aprendido con todos los emprendedores que nos han visitado hoy día en esta carpa. Lo otro, nos ayuda a tener los primeros socios. Muchos emprendedores creen que solos van a ir contra el mundo y traen un exceso de convicción hasta que se dan cuenta que los equipos, entre más diversos, entre más complementarios sean, les va a ir mucho mejor. Con un buen pitch pueden alcanzar los primeros financiamientos. Desde público, los semillas, ¿cierto? Les hacen estos demo dates donde tienen que mostrar su pitch. Y lo otro, que les va a permitir ir testeando su idea. La segunda etapa de este viaje, que considerando que finalmente es la tercera, ¿cierto? Porque tenemos una etapa cero. Pues la etapa número dos es el problema y la solución. Ese es el foco en el que nos enfocamos en el viaje al emprendedor en esta etapa. Y aquí, ¿qué buscamos? Que el emprendedor haga las primeras validaciones. Los primeros testeos más formales y que se gasten los recursos en el proyecto y que finalmente pueda ir iterando su modelo de negocio. Puede decir, mira, mi negocio inicial era vender pizarras, pero finalmente son pizarras con lápices. Entonces me di cuenta que debería vender pizarras y lápices o hacerle la mantención a los lápices también. Entonces la meta también aquí es armar bien este modelo de negocio y hacer las primeras ventas, que se generen estas primeras ventas. Después seguimos con una etapa de pitch más sólido, donde aquí la idea es que el emprendedor valida este modelo de negocio, que sea escalable, que logre crecer, que logre ojalá crecer más rápido en relación a las ventas en cuanto a los costos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Airbnb, que lo conocieron hoy, o Uber. Uber creo que tiene cero autos. Airbnb creo que tiene cero departamentos o cero hoteles y vende como enfermos. Venden como enfermos. ¿Cierto? Esos son modelos de negocio que son escalables. ¿Por qué? Porque crecen y crecen en ventas y no crecen y crecen en costos. Entonces esta meta es llegar al pivote, hacer match entre el producto, el cliente y la venta, e incrementar ingresos y generar este escalamiento que están escalando como locas estas startups que ya le están yendo demasiado bien, en Chile inclusive. Yo soy de Temuco, por ejemplo, y me vine a Santiago en el 2017, y cuando llegué acá había Uber. ¡Oh, qué bacán! Después fui a mi primer viaje a Temuco y no había Uber, llamaba 240, 240. ¿Aló? Que era un móvil. Y ahora llegué y llegó a Temuco. Y creo que hasta en Pichilemo hay. Entonces ha ido llegando a los pueblos más chicos, pero ha ido escalando de una forma exorbitante. Después queremos el break-even, que lo que les decía, llegar a este punto de equilibrio entre los ingresos y los costos que logramos sobrevivir este proceso y alcanzar este break-even, igualar los ingresos a los costos, como les decía, antes de las inversiones de escalamiento y con sueldos que les permitan subsistir. Muchos emprendedores sacrifican de por vida su sueldo porque están enamoradísimos de su idea. La idea es que puedan... Un aplauso por eso. ¿Alguien quise aplaudir de forma...? Ya aplaudamos a todos esos emprendedores que se esfuerzan demasiado y se enamoran de su idea, pero también el foco debe ser ese. El foco debe ser sobrevivir como emprendedores, pero también sobrevivir en el bolsillo del emprendedor. La antepenúltima etapa que tenemos en el viaje del emprendedor es la etapa de escalamiento. Aquí pasamos a ser una empresa más innovadora, dejamos de ser un emprendimiento dinámico porque se debe tomar decisiones más bien estratégicas. Aquí ya somos más grandes, tenemos que salir primero de la zona corta, de confort, algunos salen del país porque ya aquí la meta es lograr por una parte financiamiento privado y lo otro salir a la bolsa o ser adquirida. Muchos emprendedores dicen no, yo vayas con mi empresa solo hasta el final. Amigo, no. Amigo se va a quedar chico, no va a crecer, porque sí o sí va a necesitar plata para pegarse en ese salto. Y finalmente este viaje termina con este círculo de expertos que finalmente buscamos que tengamos el apoyo de estos casos de éxito, de estos expertos en emprendimiento dinámico que apoyen a otros emprendedores y que puedan darle un feedback al ecosistema. Entonces la meta es que finalmente este círculo de expertos nos ayude a seguir creciendo como país. Esas son las etapas. Ahora les cuento cómo accedemos a este viaje. ¿Ya? Bueno. No sé si voy a poder hacerlo desde acá o no. Sí. Bueno, ahí yo grabé mi pantalla ayer. Dije, ¿cómo les cuento? A lo mejor que mostrarle muchos prints les muestro cómo ingresámonos. Primero que todo, el viaje del emprendedor.cl. Aquí tenemos un lugar para emprendedores y un lugar para entidades. ¿Cierto? Aquí las incubadoras, eledadoras ingresan acá. Los emprendedores acá y quienes ya tengan creada su sesión ingresan directamente en el inicio. ¿Qué es lo bueno de esto? Primero, que tenemos para hacernos una autovaluación. Yo ya la hice de forma ficticia. Y dice que, por ejemplo, yo en mi equipo tengo un 50% de avance. Perdón. En mi emprendimiento tengo un 33% de avance. Esto en relación a cómo está mi idea, cómo está mi proyecto. Y mi vinculación con el ecosistema, a pesar de que trabajo en ecosistema, era cero. ¿Ya? Y eso me da un diagnóstico de dónde estoy yo hoy día. Por ejemplo, en mi caso, este experimento que hice, yo quedaba en una etapa de inducción. Entonces, al estar en la etapa de inducción, me meto a mi entrenamiento. Y yo debería formarme en esta etapa cero en estos temas. Por ejemplo, en ecosistemas, en bases de innovación, liderazgo, o pitch inicial. Entonces, aquí puedo encontrar todas las entidades que ofrecen este contenido. Por ejemplo, ahí estaba House Novo, que es un cover de Viña, que hoy día está en Reñaca. Y tengo la posibilidad de contactarme directamente con ellos. Y ahí les mandamos un mail y ellos te contacten en tres días. Bueno, no lo hice para no generarle una solicitud extra. Y lo otro es que puedo ir filtrando por región si quiero buscar una entidad físicamente. Bueno, aquí está la información de la entidad, ¿cierto? Donde la encuentro, etc. Por ejemplo, aquí en pitch inicial tengo Innovo, Working Play, Socialbe, que estuvo acá recién. Y esto es súper importante, tenemos cursos gratuitos y online que pueden meterse desde ya. Haciendo la validación, haciendo su autodiagnóstico, buscan. Por ejemplo, aquí busqué AcademiaEmprendimiento.udd.cl Y dije, chuta, quizás estoy mal conectado. No, estoy bien. Solo que quizás tenía mala señal en ese minuto nomás. Y ahí está. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo a través de la plataforma accedo directamente a un contenido de forma inmediata, gratuita y online. Bueno, y aquí además se me van cambiando después los colores si el curso lo aprobé o no lo aprobé, etcétera. Otra cosa que es súper interesante que yo sé que a los emprendedores que han llegado a la página de Corfo o a la Corfo les cuesta mucho es, oye, me encuentro con muchos programas y no sé cuál es para mí. Entonces, bueno, con esta plataforma, por ejemplo, ahí, yo en la etapa que me tocaba avanzar después, por ejemplo, podía acceder al Semilla Inicia. Y a través de la plataforma llego directo al link de Corfo donde está el Semilla Inicia. Y no tengo que buscar como loco, si poco emprendimiento me van a aparecer todos los programas. Entonces, así busco el que está a mi medida. Y cuáles son los resultados que se esperan, cuál es el aporte que tengo que dar, normalmente 75-25, cuántas convocatorias hacemos por año, etcétera. Lo otro, dijimos que estamos en deuda en la vinculación de los emprendedores con estas entidades. Entonces, ¿cómo los podemos vincular? Bueno, hagamos un mapa, cosa que sea súper fácil encontrarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, incluimos a todos los centros de desarrollo y negocio de Chile, está como en más del 90%, cuáles son los contenidos que tienen ellos de nuestro viaje del emprendedor y dónde está su dirección. Entonces, aquí tenemos las dos categorías, porque tenemos entidades que solo nos forman, nos entregan estos cursos y otras entidades que nos apoyan con incubación, espacios de coworker, mentoría, etcétera. Ahí tenemos, por ejemplo, entidades que no son tan conocidas, pero que igual se suman al viaje, postulan y logran también ofrecer sus contenidos. Nosotros, ¿qué hacemos? El match entre el emprendedor y la entidad, si la entidad quiere cobrar, porque también es justo, muchas empresas pequeñas, consultoras pequeñas, quieren ofrecer estos contenidos y, no sé, el otro día hablaba con uno, me decía, Hugo, yo cobro 24 mil pesos por todo el curso y tiene 32 sesiones, o sea, menos de lucas la sesión. Y constantemente puedo ver mis niveles e irle haciendo seguimiento a cómo voy avanzando. Bueno, esta plataforma es gratuita, pueden ingresar desde ya, de hecho, ahí tenemos gente que se está inscribiendo en el escritorio allá, pero también lo pueden hacer desde sus casas, solo necesitan ingresar te va a linkear con la Corfo para que puedas ingresar a través de la Corfo con tu ruta y tu clave, los que tienen clave única ingresan más rápido, perdón que me me vino toda la alergia, eso, dudas hasta acá, consultas. Ingresamos al otro link que es entidades del ecosistema y ahí igual haces una postulación dependiendo como qué tipo de entidad querés aparecer, como incubadora, aceleradora, espacio de coworker, tengan o no financiamiento nuestro, lo aceptamos, al menos lo que tiene en el mapa, en general todo, si tú querés ofrecer un contenido, ahí te preguntamos un poquito más cuál es tu metodología, cuántas veces lo has desarrollado, quiénes son los relatores, porque obviamente igual nos interesa que tenga un sello como entidad, sí. ¿Alguien más? Señor. Lo voy a mostrar al final, pero el programa lo piloteamos el año pasado y hasta este año tenemos cerca de 4.000 emprendedores que no solo han ingresado, han hecho su autodiagnóstico y saben en qué estado están. y a partir de este año yo creo que en febrero, marzo ya vamos a hacer el lanzamiento masivo de todos estos cursos online gratuitos. Bueno, les cuento un poquito cómo me beneficio. Como les decía, somos el Tinder de los emprendedores con las entidades. Hacemos match en lo que me gusta, la entidad que me gusta, el emprendedor que me gusta y amor eterno para siempre. ¿Por qué? Porque como les decía, tenemos un espacio para los emprendedores, un espacio para las entidades, pero además al interior de eso se juntan y pueden hacer negocios juntos. Lo otro, somos una herramienta de autodiagnóstico, nos permite mirarnos al espejo y conocernos con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y específicamente en qué sentido que nos va a dar este autodiagnóstico que a la medida obviamente, vas a ver en qué estamos, en los avances, en cuánto equipo, ¿se acuerdan que yo tenía un 50% de equipo porque parece que dije que tenía socio? En mi emprendimiento porque no he vendido todavía, puse ahí, entonces estoy más bajito y en el ecosistema porque puse que no me había vinculado con absolutamente nadie. ¿ya? Entonces ahí puedo ver, ahí está. Entonces yo tenía un socio pero no había vendido entonces tengo un avance bajito y no había vinculado con nadie. Entonces, esa es mi realidad. Ahora, el sistema tiene un árbol que permite ir haciendo más preguntas en relación, por ejemplo, no tengo socio, me salto al tiro a otro tipo de preguntas. Lo otro es una guía de entrenamiento a la medida. Es como un personal trainer virtual. ¿Por qué? Porque nos dice, por ejemplo, a mí me dijo, Hugo, tú quedaste en la etapa cero, inducción. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Al menos estos cursos. Por ejemplo, voy a empezar, voy a hacer el de ecosistemas de innovación y emprendimiento y el de bases de innovación. Y ahí están todos. Entonces, después tengo que hacer principios en finanzas, tengo que hacer liderazgo y tengo que hacer marketing. Ahora, tenemos cuatro áreas gigantes. Una es de marketing, que es como una malla curricular de una carrera de instituto, una carrera profesional. En marketing yo debería formarme esto a lo largo de mi vida. Personal, en características personal, liderazgo, construcción de equipo, etcétera. Finanzas, administración. Lo otro que tiene esta plataforma, otro beneficio, que son, tenemos el mapa de los actores y emprendedores que nos puedan apoyar en cubadoras, aceleradoras, redes de mentores, redes de inversionistas ángeles, etcétera. y los tenemos completamente identificados. Tenemos aquí, inclusive por colores, si quieren filtrar por quienes solamente me ofrecen el contenido para que yo pueda hacer estos cursos, si son gratuitos o no, si son presenciales, si cobran, y donde puedo encontrar una incubadora, un cowork, ¿cierto? Hoy día está muy de moda el trabajo colaborativo y la gente quiere desconectarse la casa para empezar y necesita ir a un cowork. Pero el cowork no es solo la infraestructura, el cowork es todas las redes que encontráis en el cowork, otros emprendedores o alguien que te vincula, oye, véndele a este que es amigo mío, oye, te falta un diseñador, a este que es amigo mío y así, se van generando una cantidad de sinergias pero impresionante. Y lo otro que les gusta mucho a muchas personas es nuestra guía convocatoria, porque muchos llegan a la Corfo y no saben qué optar. Entonces aquí, si soy talla S, aquí están los instrumentos talla S. Si soy talla M, esto. Si soy talla L, esto. Si soy XL, esto. Por ejemplo, si yo estaba en la etapa 1, estaba en la etapa 0, la etapa que me venía, en la etapa 1, las convocatorias que podía optar, por ejemplo, estaba en el semilla de inicio, que es el que yo les mostré recién. Y a su pregunta, aquí lo doy en más detalle porque soy pésimo, tengo muy mala memoria con los números, lamentablemente, a pesar que estoy ingeniería comercial, yo creo que cálculo lo base así, así que, pero, cada vez somos más, eso lo tengo seguro. ¿Ya? Somos más de 3.900 emprendedores que ya se han autodiagnosticado, en realidad son 3.899, porque uno de esos fui yo, pero, también contarles que esto no es un acumulado, o sea, es un acumulado, y ustedes decían, ya, pero el último año, el último año 2.200, o sea, más de la mitad los incorporamos el año pasado, sin tener una oferta tan robusta de cursos gratuitos y online, sino que teníamos mucha oferta más presencial. y lo otro, que el año pasado crecimos al doble, tenemos 76 entidades de formación y tenemos 133 entidades de apoyo al ecosistema, o sea, encuadoras, aceleradoras, consultoras especializadas, que están ahí para apoyar a los emprendedores. No me resta más que dejarlos completamente invitados a que visiten www.elviajedelemprendedor.cl porque los vamos a estar esperando con muchas ganas para que puedan ustedes tener acceso a su contenido de forma ordenada. Usted dice, quiero hacer un curso, pero no sé de qué. Ahí van a encontrar. Y no solo van a encontrar el curso, van a encontrar con quién, dónde, cómo y cuánto. Y muchos de ellos gratuitos y online. Así que, completamente bienvenidos al viaje, a que se suene este tren y caminemos todos juntos por emprendimientos mucho más fuertes. Muchas gracias. Aplausos.